Ha tenido de nuevo una tremendamente clara. Temire, aparece Semedo para llegar a la línea de fondo, para meter ese centro con la zurda. ¡Suárez, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No estaba muerto! ¡No está muerto Suárez! ¡Lo vuelvo a repetir a Suárez nunca! ¡Hay que darlo por muerto! Hoy el repertorio nos lleva a un nuevo capítulo. Y van no sé cuándos con una chilena espectacular, siempre acordándose de la familia. Hola, soy Luis Suárez y la he vuelto a liar en un partido de fútbol. Dembélé para Semedo que centra con la zurda. ¡Y pam! ¡Qué chilena que se acaba de marcar Luis Suárez para este Barça 1, Sevilla 0! Bueno, decíamos de la eficacia, de la importancia, de la eficacia de llegar al área rival y ser contundente. Bueno, todo lo que no ha conseguido ser el Sevilla, pues el Barça lo ha sido multiplicado por 10, porque es prácticamente la primera opción que tiene en un centro que venía incluso un poquito llovido, no con mucha fuerza de Semedo. Una vez a colgar balones con la zurda. Hoy asistencia de gol para Semedo. No ha salido el balón. Se la lleva Semedo, balón para Luis Suárez, tocando para Artur Melo. Arturo Vidal, remate y gol. ¡Gol! De Arturo Vidal se va a revisar, entiendo, este gol parecía que no llegaba. El Sevilla se ha quedado protestando el posible saque de banda en la acción de Semedo. Vemos como no sale del todo y tiene que salir totalmente el balón, por tanto, la acción es correcta. Y aquí veremos en el momento del pase, no sé si está fuera de juego. No es la mejor toma, necesitamos ver una un poquito más de otra perspectiva y después será el Bar el que tire la línea y entienda si ha sido fuera de juego o no. Desde luego, desde aquí es inapreciable completamente. A ver desde aquí. Es gol legal. Navas habilita, el capitán del Sevilla habilita a Artur. Arturo Vidal, por tanto, entendemos que va a subir. La pelota a través de Caerza que jugó, no cuidado aquí. Con la recuperación a través de Artur Melo, aparece Dembélé con espacio, puede ser buena para el Barça. ¡Carré corto! ¡Cajarazo! ¡Gol! El festival blaurana en el estadio del Camp Nou. Ousmane Dembélé ha tocado con un dedo del pie el botón de pausa. Ha recortado, ha parado el partido, ha mirado, ha disparado y acaba de meter un golazo. Parece inimutable. Vamos a ver cómo va su vida después de este gol. Pero Dembélé y el Barça pone tierra por medio. Este es el momento de la pausa. Y aquí, ¡pam!, definiendo. Llega incluso a tocar Carrizo. Golazo de Ousmane Dembélé. ¡Qué recorte! Barça 3, Sevilla 0. Bueno, la acción de inicio es un robo en el centro del campo, en un balón horizontal. El Barça entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Porque precisamente a ellos se lo intentan ejecutar cada vez que intenta salir jugando. Son mecanismos que... Tartunidad. En la temporada 2005-2006. Tardó 262 minutos en marcar. Ha superado, ha batido su récord. En este caso es negativo. Pero... ¡Ahí tenemos el gol de Leo Bessie! ¡Gol! Es Laguinda, Laguinda el pastel de Leo Bessie, que le mete el cuarto al Sevilla. 37 goles le ha marcado Leo Bessie al Sevilla. 37 goles de Leo Bessie al Sevilla. 29 en liga. Dios Messi decía esa camiseta ininmutable. Bessie con ese golpeo voló el balón. Fue imparable. ¡Qué golazo del astro argentino para colocar en el estadio del Camp Nou! Laguinda el pastel de sabor dulce. Barça 4 es la liga. El Barça que pone el turbo ante un noqueado Sevilla que no ha marcado hoy en el Camp Nou. Lanzamiento de falda, primero de Messi. Descomprime con Raúl.